Así es mi querida Katy Quintero y es que hay veces que nosotros nos contracturamos el nervio asiático y es por eso que el día de hoy vamos a tener una muestra de lo que es la atención quiropráctica como siempre con los profesionales, así que le brindamos un fuerte aplauso por favor aquí en el foro, aquí en el estudio a nuestra querida Verónica Rodríguez y Óscar Allegre que vienen el día de hoy a platicarnos un poquito de esta arte que ellos hacen que de verdad es una maravilla, así que un aplauso por favor a ver mi querida Vero, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, gracias pues aquí otra vez gracias por la invitación y pues si queremos hablar de esto, más bien los músculos de pronto se pueden contracturar y afectan al nervio asiático, hay muchos orígenes por lo que puede doler el nervio asiático, muchos orígenes pero bueno, vamos a suponer que en el caso que ahora venimos, vamos a suponer que el cliente es por contractura muscular y entonces le vamos a hacer un tratamiento Ah ok, muy bien, entonces mira aquí ya tenemos a nuestro querido Óscar que él la hizo de modelo ¿verdad? aquí varios ya querían ser modelos de una vez ¿no? porque uno como que si necesita a veces una chaiñadita ¿verdad? pero ahora sí tú dime, ¿qué vamos a hacer entonces en esta ocasión? ok, entonces en esta ocasión, después de que ya se le hicieron los estudios y que fue contractura muscular entonces vamos a descontracturar toda la zona de la espalda, sobre todo espalda baja también los glúteos los vamos a descontracturar con algunas técnicas que incluyen calor, que incluyen masaje shiatsu, que es digitopresión consiste en la presión de todos los músculos también electroestimulación, también para relajar ventosas, ventosas de fuego y después ya iniciamos con los ajustes quiroprácticos y también bueno, pues vamos a evaluar que no requiera algún aparato o plantilla ortopédica y también puede ser que algunos ejercicios eso casi siempre suele ser medicina ay guau, espectacular oye, yo tengo una pregunta, por ejemplo ¿qué nos puede producir una contractura? bueno ¿cuál puede ser la razón en la cual nosotros podemos tener una contractura? malas posturas, estrés, ansiedad, tacones sobre todo, esas son las principales razones por las que nos contracturamos lo que es una contractura, se contrae el músculo porque después de estar tanto tiempo apretado porque inconscientemente estamos estresados entonces, apretamos así es, inconscientemente entonces, de tanto estar apretadito pues el músculo se contrae y se forman las famosas bolitas y es verdad que a veces se puede notar mucho aquí, ay yo tengo muchos días ahora que me estoy notando muy bien, entonces entonces el músculo lo que hace es contraerse y posteriormente ya cuando nosotros estamos en esa fase es que empieza como el torsón que se te dice sí, pues se contrae entonces el músculo contracturado mueve vértebras mueve articulaciones y eso termina pues con dolor a la persona le molesta le duele y depende de la zona en donde esté la contractura pues se generan más consecuencias ¿no? incluso hay personas que nos llegan con contracturas en la zona superior cervicales y todo esto y han llegado hasta con vértigo ¿no? ok entonces entonces si es peligroso hay que tratarlo muy bien entonces aquí ya tenemos a nuestro modelo listo y entonces ¿cómo vamos a proceder con este masaje? ok entonces a ver yo me paso de este lado vale muy bien eres aquí bien relajado ya mira está dormido está vamos a aplicar aceite que es un aceite especial tiene que ser vegetal no mineral para la piel eso es bien importante porque a veces ponen aceites minerales y eso bueno pues no se absorbe de forma correcta y entonces empezamos a hacer presión con presión para destensar eso puede ser un poquito molesto y doloroso a veces pero es cuando más está contracturado el músculo y entonces vamos a hacer presión en todo lo que es la espalda dígito presión wow y de hecho también está desprendiendo un olor muy relajante así es porque bueno pues te digo que es aceite vegetal entonces incluye aceite de pino que ayuda muchísimo que sabroso huele súper rico y pues bueno aparte el olorcito que también yo siento que aquí también estamos trabajando mucho con aromaterapia pues aquí aparte el masaje por los profesionales que pues bueno también saben cómo está organizado todo nuestro cuerpo pues va a ser la mejor solución principalmente para el nervio pues de la ciática ¿verdad? de nervio ciático así es entonces aquí nos vamos a concentrar en esta zona de la espalda baja ajá y vamos a hacer también una técnica con ventosa de fuego que ya en otras ocasiones la hemos abordado aquí ajá hemos platicado acerca de esto y es muy importante porque la ventosa lo que hace es un vacío es un vacío ajá que hace que se separe ajá que padre lo voy a poner aquí para que se escuche wow hace que se separe la piel del músculo ajá y vuelve a entrar torrente sanguíneo y oxígeno a reparar la zona órale que padre me encanta doctora a ver platíquenos un poquito aproximadamente cuánto tiempo dura este masaje la descontractura más o menos unos 30 minutos y el resto y el resto es ajuste quiropráctico ejercicios ah wow claro siempre todo todo pues de alguna forma siendo ambas partes para que puedan tener una buena una buena descontractura ¿verdad? y pues bueno señora bonita el día de hoy déjeme decirle que le vamos a poner un poquito de pausa aquí con nuestra querida Berito pero más adelante vamos a ver el resultado le vamos a preguntar a mi Oscar ¿qué tal se siente? mientras tanto vámonos rápidamente a un corte comercial pero regresamos con más aquí en Giros Michacán bueno pues ya estamos terminando el tratamiento quiropráctico para ese dolorcito de ciática y bueno aquí ya le damos la bienvenida de nuevo a nuestros queridos quiroprácticos Verónica Rodríguez y por supuesto a nuestro querido Oscar que vean nada más ahorita ya están terminando pero me gustaría preguntarle Berito platíquenos por favor en qué consta así rápidamente todo el tratamiento quiropráctico para el dolor de nervios siáticos primero se hace una valoración para ver cuál es el origen del dolor y de la molestia después bueno se hace una valoración clínica se hace una historia clínica de la persona comenzamos con abordar el tratamiento en este caso pues fue el ajuste quiropráctico la descontractura como habíamos dicho y también en muchas ocasiones lo que hacemos es implementar plantillas ortopédicas porque a veces hay acortamientos dismetrías entonces pues también las plantillas con eso le podríamos como dar seguimiento a nuestro tratamiento una vez ya terminado entonces podemos empezar a utilizar las plantillas ortopédicas que nos van a poder como ayudar en esta ocasión ¿verdad? correcto si se hace todo un una recomendación de tratamiento a seguir no solamente es la sesión de quiropraxia sino es la quiropraxia se hacen recomendaciones de ejercicios específicos para la persona la ortopedia y bueno pues el seguimiento de sus buenas posturas y todo esto es un conjunto porque no podemos decir que nada más es una sola cosa un ajuste quiropráctico y entonces el dolor tratándose por contractura y por malas posturas pues va disminuyendo ah ok muy bien entonces ¿qué estamos haciendo en este momento con nuestro querido Oscar? pues estamos haciendo estiramientos sobre todo de la zona en donde casi siempre hay esa molestia que es la zona glútea y baja hacia la pierna entonces estamos estirando estirando para ayudar a que la persona pues relaje los músculos que rodean al nervio asiático órale eso es algo bien importante de hecho hace rato estuvimos platicando un poquito de que a veces nosotros con tantas actividades que tenemos en el día e incluso queremos cumplir con ir al gimnasio y hacemos una mala postura o lo que sea entonces empiezan a darse como ese tipo de estirones de jalones en los nervios de los músculos como le decimos hace ratito entonces nosotros también señora bonita hay que apapacharnos hay que darnos un día para nosotros y pues tratar de ir siempre con los profesionales que déjeme decirle que ellos vienen de Bambú Servicio Quiropráctico ¿dónde los podemos encontrar? si en la colonia Bello Horizonte la calle es Bello Encanto número 20 estamos al lado de las canchas de fútbol de Policía y Tránsito y el teléfono en el que se pueden comunicar es el 4431 86 57 29 y ahí les podemos agendar una cita ¡ay! espectacular ¿y tendrán redes sociales también? claro que sí estamos como Bambú Servicio Quiropráctico como Quiroprácticos de Bambú tanto en Instagram como en Facebook ¡ah! ok me parece espectacular entonces señora bonita pues no no hay pretexto para que usted se vaya a dar una consentida además nos queda aquí bien cerquita del canal así que deberían de mandar su su mensajito a los números que están apareciendo en pantalla o si no pues también buscarlos por medio de sus redes sociales para que ustedes también pues puedan tener esta sesión de relajación estirar los músculos y si ya de pleno pues ya tiene el dolorcito de la ciática pues siempre tiene que irse con los profesionales que bien me estaba diciendo que primero es una cita de valoración que eso se me hace bien importante porque no se trata de que los acuesten y nomás los hagan ahí no 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 tienen que ir con los profesionales con los que si saben y por supuesto con Bambú y con nuestra querida Belito a ver díganles a toda la gente ahorita que nos está viendo por qué tienen que ir con usted bueno precisamente por lo que decías tenemos la experiencia tenemos el profesionalismo y aparte bueno pues pueden ver en nuestras redes sociales todas las recomendaciones que tenemos afortunadamente son muchísimas sí este porque hay experiencias de las de las personas que nos han visitado muy buenas experiencias de de nuestros tratamientos ok muy bien y a ver aquí nuestro querido Oscar a ver aquí le voy a pasar el micrófono a ver voltee hacia la cámara y díganos qué tal se siente usted muy bien siempre el tema de las ventosas este la descontracturación siempre pues en el deporte no te llegas a tener ciertas este lesiones que a veces no te atiendes de inmediato entonces yo siempre hago la recomendación cualquier tipo de lesión que puedas tener en el gimnasio que cargaste mal mala postura en fin etcétera pues es importante atenderte porque eso se convierte en una contractura que al rato va a ser más doloroso e inclusive puede ser perjudicial tiene toda la razón muy bien muchas gracias muchas gracias Berito por estar con nosotros y bueno vamos rápidamente a un corte pero estamos con más aquí en Jirrú Chacán que nos vemos en Jirrú Chacán